Y hola chicos como estan gente y hoy estamos en este videito rapidito un saludo para soy Espera que se me olvide el nombre, soy a Alice Me encantó tu video porque tiene unas canciones super bacanísimas me encantó Me encantó esa canción Y les quería decir a todos que yo por dios eran muchos suscriptores Y yo todas las personas que están aquí 197 yo me suscribí a todas esas personas Menos a los que no me gustaron pues a los que están like, 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 like Muchos suscriptores me suscribí ahí es como 80 y me suscribí como 50 y 52 de suscriptores Me suscribí seguido y me suscribí a algunos y ya tengo como 200 Yo tenía 202 y ahora 211 LOL Tenía 210 pero 211 pues normalmente Gracias para todos por suscribirse, paz Bueno, este es mi primer récord Pues mi primer récord es más de, ya sabes, tener más de 20 likes O 20, aquí fue 19 likes, me gustó Porque me, pues yo no grabo videos tantos días, algo así Aquí ya me preguntaron, suscribirse, felicitaciones, un saludo Después aquí ya me dijeron A ese también me suscribí en el otro video de Soy Alins Listo chicos, si les gustó mi video, aquí hay más Solo que yo grabo, claro, ya leo videos de risa, videos de cualquier, videos para patinar Que yo me patiné ese día y se me está curando Después yo les muestro Se me está curando el apurrion que yo me pegué la calle antes de caerme En, en este videito Patinar, pantinar antes de caer De la, de, ahí dice, ahí dice De la caída Fue dura porque cuando fui a tope de pa' abajo Me caí Tengo otros videos de tristeza, de risa, guerra pintura Que eso sí fue bacanísimo Eso sí fue real Yo estaba ahí Si no me vieron, no me vieron Listo chicos, aquí ya terminamos el video Si les gustó este Ped Pedazo de la Si les gustó este video, dale like Y comenta lo que quieras Lo like Un licazo, lo que sea Porque en tus, todos en mis suscriptores Voy a decirle Que significa licazo Que me gustó el video Voy a comentarles a todos Mis suscriptores, mis amiguitos Mis amigos Que cada momento que hagan ustedes Un videito como ellos Les doy un pedazo de like A su video Y comento Licazo Siempre Adiós Si les gustó Comentan Y op Mierda 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 Tienes Gracias.